Este segmento es presentado por Señores, buenas tardes. Hoy es jueves. Vamos a ver, porque uno ha perdido la noción del tiempo. Pero hoy es jueves, 7 de mayo. Ya llegó el mes 5 del año 2020. Esta cuarentena nos ha obligado a tratar de mantenernos haciendo algunas cosas. Saludo para Negro Peralta, que está en sintonía. Yo creo que Negro Peralta reside en Estados Unidos. Y el amigo es uno de los fieles seguidores que tenemos. Todos estos días que hemos estado haciendo esta Instagram Live de entrevistas. Saludo para Rona. Espero que hayan disfrutado ayer la entrevista que le hicimos a Aquiles Correa. El que no la vio, ya puede entrar a nuestro canal de YouTube, Diario Deportivo TV. Donde está la entrevista de Aquiles Correa. Ah, tú estás fuera del país, Negro. Saludo para ti, por favor, a los tigres. Que a la medida que vayan entrando, déjenme hacer la entrevista con Susy tranquilo. Que me tienen el WhatsApp lleno de preguntas. Por favor, déjenme hacer la entrevista tranquilo cuando ella entre. Entonces decíamos, Saludo para Juan Francisco, que es León. Que ayer le realizamos una entrevista aquí a Aquiles Correa. Comediante, actor de película dominicano. Pero una entrevista muy diferente a lo que estamos acostumbrados a hacer. En el caso de Correa hicimos una entrevista sobre deporte. El baloncesto, su pasión, béisbol invernal. Hablamos un poquito de NBA. Hablamos un poquito también de Grandes Ligas. Hablamos un poquito de él, de su familia. Y hoy, en breve, en un ratico, vamos entonces a estar haciendo lo mismo con Susy Jiménez. Saludo para Jesús Mata, la ciudad de Santiago. Jesús, déjenme trabajar, señores. Déjenme trabajar. Miren, hay que felicitar al movimiento. En el mío es Susy. Saludo para... En el mío es mi amor. Fabio Almonte, Edizo Gadave. Edizo Gadave, Fabio Almonte. Saludo. A propósito, de Fabio y Edizo. Saludar al amigo Alberto Rodríguez, que hoy estuvo por aquí con su movimiento Deportista 2020. Junto al senador de esta ciudad de Puerto Plata, José Ignacio Paliza. También estuvo Jiménez Burnigar. También estuvo un grupo de comunicadores. Me pueden escribir al WhatsApp 809-772-5092. Las preguntas que ustedes quieren que les realicemos a Susy Jiménez. Susy, en unos minutos, estará con nosotros. Estaremos hablando durante unos 45 minutos con Susy Jiménez. Saludo para el dueño de la vega, Edizo Gadave. Aunque dicen que en la vega hay otro, el dueño. Pero ese es un fariseo. El real dueño de la vega, Edizo Gadave. Estaremos hablando con Susy. Susy anda por ahí. Entonces decía que hoy el movimiento Deportivo 2020 que preside el comunista deportivo Alberto Rodríguez estuvo por este lado de Puerto Plata entregando algunas ayudas a deportistas de esta ciudad de Puerto Plata por la situación en que se está viviendo hoy en día. Estoy Saludo para el león de Dionisio Sol de Viga, el jefe. Saludo para Jesús Mata, Agustín Jiménez. Estamos en la espera de Susy Jiménez. Ya ella me escribió por WhatsApp. En cualquier momento también por ahí anda Dipaniagua. Un buen grupito. Un buen grupito. Susy Jala Gente. Susy Jiménez Jala Gente. Martín. Martín César. La Graza Sport. ¿Quién manda por ahí? Jay-Z. Y ya por aquí tenemos a la bella y amiga Susy Jiménez. Señores, por favor, antes de entrar con Susy, hola mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, ¿y tú? A los tígeres, por favor, déjenme trabajar. Déjenme trabajar. Me tienen el WhatsApp reventado. Déjenme trabajar. Hola Susy, ¿cómo tú estás, mi amor? El que te oye a ti o el que te está escuchando ahora cree que es verdad. Deja a esos muchachos tranquilos que ellos son buenos. No, pero tú lo sabes. Yo soy un muchacho tranquilo. ¿Qué más es? Eso que tú ves en los parcos de prensa cuando nos juntamos es algo para botar la presión. Tú ves. Oye, hasta eso me hace falta. El parco de prensa de las águilas. Hasta eso me hace falta. Increíble. A ti, dama. Me hace falta todo. Tú sabes que hoy estuve junto con Alberto Rodríguez y Rafael Painete en una actividad que ellos realizaron aquí en Puerto Plata con el movimiento que tienen apoyando a Luis Lina de y estaban hablando que sin sitio que estamos. Susy, ¿cómo está esto? Esta cuarentena, háblame. Bueno, aquí trabajando dentro de lo que se puede. Tú sabes que eso nos agarró a todo el mundo como fuera de base. Sí. En verdad, uno nunca pensó, uno sí sabía que podía extenderse, pero no tanto. Se está hablando de que si se va a jugar se juega en julio, agosto, no solamente en Melevé, sino toda la liga. Entonces, eso como que nos agarró un poco fuera de base, pero aquí trabajando. Es un poquito complicado porque uno está acostumbrado yo para esta fecha estar fuera del país en alguna cobertura. En el caso tuyo ya tú tenías tu compromiso fuera del país. También el día a día de Grandes Ligas, NBA, ya para esta fecha la NBA hubiese estado en los play-offs prácticamente. Pero nada, vamos a esperar, por favor, a los tigres, déjenme trabajar. Vamos a esperar que con Dios adelante todo pueda mejorar en cualquier momento. Vamos al mambo. Eso es lo que no espera. Dale, dale, mambo, que yo sé que tú estás loco por arrancar. Dale, dale. No, 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 no. Susi, el origen tuyo. Todo el mundo ve a Susi Jiménez en los estadios, pero el origen tuyo. ¿De dónde viene Susi Jiménez? Mucha gente me dice que tú eres vegana. Vegana porque eres de la vega, pero háblanos de tus orígenes. Bueno, sí, mucha gente me pregunta eso, me dice, por fin, ¿de dónde que tú eres? ¿De Jaina? ¿De la vega? ¿De Baní? ¿De dónde que tú eres? Mi mamá es de Baní y mi papá es de Cotuí. Yo nací en la vega porque se dio la oportunidad de que yo naciera allá y tengo familia, pero yo soy de Jaina, yo soy jainera. Yo vine a Jaina a los cinco años y tengo toda la vida viviendo aquí y yo soy jainera. Ah, pues Jaina, la mano, no es de Abioti, Mekicabrera. No, no. No, no, no. ¿Eh? No, no, no. Bueno, Karen Osuna es de aquí también. O sea, hay mucha gente que es de Jaina. Jaina es pequeño, pero tiene su gente. Pequeño, pero de calidad. No, es grande en calidad, grande en calidad. Sí. ¿Tú sabes? ¿Cuál es tu hobby, Susy? Mira, yo, uno casi no tiene tiempo en el trabajo como de hacer cosas así como fuera de, pero, por ejemplo, yo estoy bien dormilona y cuando yo no estoy trabajando yo estoy durmiendo. Si no estoy durmiendo, si no estoy durmiendo, que es muy raro. Y salgo poco también. Además, ya mis amigas todas o tienen hijos o están casadas, están fuera de. Yo salía mucho con ellas antes y así. Íbamos a comer y eso. Me gusta salir como a eso, a comer y a conversar. Pero prácticamente no, no tengo algo así. Me gusta mucho ir a la playa muchísimo cada vez que tengo tiempo, a los ríos también me gusta mucho ir. O sea, yo soy como así muy de, de ir a los sitios así, como hacer turismo interno. Me gusta eso, los campos, me encanta. ¿Tú no eres de, 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 de bar, de nada de eso? No, muy raro. Un, un dupleaño que yo pueda celebrar un día o que me inviten, yo voy. pero, pero yo así como dije todos los fines de semana dije, ¿pa' dónde es hoy? No, no, no. Tú eres egresada de la UAS, ¿no, Ola? Sí, yo estudié comunicación en la UAS. Pero, ok, ¿por qué periodismo deportivo? En, en un ambiente donde, wow, claro, ya ahora, gracias a Dios, uno, baja los estadios y uno tiene ya, hay féminas, tú no compartes, pero, en la etapa que tú iniciaste, habían pocas féminas en las crónicas deportivas. ¿Por qué? Yo no sé, yo debí, yo debí irme para las parándulas porque hay muchísimo dinero para allá. Tuviéramos, tuviera pegado yo en extremo, una cosa de esas. No, mira, yo, yo empecé, a mí me gustaba, pero yo no lo, yo era como una fanática, estoy hablando antes de empezar la universidad, yo lo seguía como fanática, los deportes, y era algo como, como que me gustaba, todavía no estaba en la etapa de, estaba como tercero de bachillerato, ¿no? Todavía no tenía claro que quería estudiar, y recuerdo que, con mi papá, conversé el tema y dije, a mí me gusta el deporte, pero yo no practiqué ninguno, a mí me gustaría ser como Don Tomás Troncoso, Adelaide Hernández, Bienvenidos Rojas, y él me dijo, bueno, pues estudié comunicación, y recuerdo que fui a la universidad, me inscribí en comunicación, no hay ninguna mención, periodismo deportivo, o sea, que tomé comunicación normal, y después de ahí, como que lo veía, veía todo el mundo, Luis, o parándula, o política, y nadie deporte, ni los hombres, porque lo veían como algo muy, como muy lejos, muy aéreo, como que, o, o era una persona que había practicado algún deporte, que se dedicaba a esa rama, y mucha gente entiende que también, quizás, yo no tenía que estudiar comunicación, para trabajar eso, entonces yo empecé por ahí, y como que fui reforzando, lo que ya tenía como una pasión, que era seguir los deportes, y por ahí me fui. Tú, tú participaste en el, en el reality que hizo, eh, Franklin en el 2010, que incluso yo quería participar, pero ya yo tenía varios años, la crónica ahí. No, pero tú iba, no, pero abusador, dime, ¿eso no fue el novato? Pero yo era un novato todavía en esos tiempos. No, no, bájale algo ya, ¿cuántas series del Caribe, Iván y Juego, tenías tú? Bájale algo. No, ya yo había cubierto, mi primera serie del Caribe, que fue la de 2008, y dos mundiales de baloncés. Ajá, ajá, ñeñe. Bueno, después de una entrevista, estoy yo a ti. ¿Qué tan difícil fue? ¿Qué tan difícil fue entrar? Ejemplo, tú llegaste al reality, comenzaste a ver el ambiente, hombre, en esos tiempos, impacto deportivo, eso era una calentura, porque era de dos a cinco, me acuerdo, para esa fecha. ¿Qué tan difícil fue para ti? Fue difícil, fue muy difícil, y la mujer que te decía, que tenés en medio, que no ha sido difícil, que todo le hacía color de rosa, es mentira, porque mucha gente primero cree, y esa es la creencia más común, en República Dominicana, y yo creo que mucha gente fuera del país, también piensa así, que si tú te ves un poco bien, tú andas detrás de algún atleta, para ver si tú te casas, para ver si tú corona ahí, que a ti no te gustan los deportes, que tú lo que quieres escalar, a todas las personas que me dicen eso, yo le digo, pero yo más fácil voy, o a una discoteca, o a un restaurante, o voy donde ellos frecuentan, ¿verdad? En ese tiempo lo decía, es más fácil para mí, entrar en una relación con alguien, si eso es lo que yo ando buscando, que haciéndolo en el lugar de trabajo, pero eso era en el principio, ya después, esa era la primera interrogante, que todo el mundo decía eso, ah, fulana lo que quiere es un pelotero, fulana lo que quiere es un baquebolista, fulana lo que quiere es tal cosa, entonces, no era así, después, uno choca de frente a veces, con los veteranos, o sea, que hay muchos veteranos que son abiertos, pero hay otros que son, pero es que hay mierda, y en un principio, en un principio, yo tuve la suerte de que sí, de que compartí con muchos de ellos, y me llevé bien, pero ellos no te daban como esa confianza, de creer en tu trabajo, ok, como que tú eras uno más, y ya, vamos a ver cuánto tú duras, o vamos a ver hasta cuándo, y hubo mucha desconfianza en un principio, con todas las mujeres, yo creo que así, pero fue difícil, porque no te tomaban mucho en serio, esa es la palabra. ¿Tú y Karen participaron juntos en el reality? Sí, y Karen ganó, ganó el reality. De ahí, ¿a cuántos meses te llaman de las estrellas orientales? No, yo, años después, porque yo empecé en el reality, y después empecé en el 37, y yo trabajé con las estrellas en el 2012, y yo te estoy hablando de que el reality fue 2010, o sea, que dos años después, es que ya empiezo a trabajar en las estrellas, las estrellas. ¿Cómo se da eso, llegar a las estrellas orientales? Guau, a viajar, de Jaina para San Pedro, de San Pedro para Jaina, el trote. No, y yo a pie, a pie, porque no tenía, a pie, con el único sueldo que tenía en ese momento, era el que ellos me iban a pagar, porque no estaba trabajando, ni nada, recuerdo. Nada, yo trabajaba en el LNB primero, y, eh, Pavel Aguiló, que trabajaba con los cocolos, también llegó a ser parte del equipo de mercadeo de las estrellas. Y él me dijo, mira, eso que tú haces con nosotros, yo creo que tú lo vas a ver en la pelota. Y yo le dije, yo le pregunté cuánto me iban a pagar, porque para mí eso era como, guau. Y después me dijo, mira, pero no tenemos transporte, y no tenemos viáticos, tenemos tu sueldo, tu sueldo normal, por juego, y yo como que en ese momento no le di mucha mente, y recuerdo que yo decía, pero acá yo viviendo en Jaina, ¿cómo yo voy a coger para San Pedro? Y dije, pavel, ¿por qué se acaban esos juegos, volver para atrás? Y lo que hice fue, ¿sabes que hay un equipo de camarógrafos que viaja a todos los juegos? Sí. Me puse de acuerdo con ellos, y le dije, miren, yo voy a llegar, díganme a cuáles ustedes se van para irme con ustedes, y para volver con ustedes si se puede. Ellos muy amablemente me hicieron un lugar, y yo hacía eso todos los días. El lío era después que yo llegaba a la capital, que no sabía quién me iba a llevar a mi casa. A veces me llevaba mi papá, a veces me llevaba alguno de los muchachos, a veces tenían que tomar un taxi hasta Jaina, bien caro. Pero eso fue por esa temporada, y yo creo que valió la pena el sacrificio. Tú trabajaste primero, en el Lidova con los Cocoros, antes de llegar al Rayward. Exactamente, con los Cocoros, yo llegué a trabajar con los Titanes también, trabajé con los Leones, con los Cañeros, con los niños que no trabajé fue con los de Puerto Plata, creo. Ah, tú loca para venir para acá. Mira, sale de las estrellas, tú no duraste un año libre, tú saliste de las estrellas, el año siguiente ya, con el Liceo. Sí, tú sabes que todavía voy a San Pedro, y mucha gente me dice, al principio ya no, la gente ya como que lo superó, pero me decían, traidores, te pude para el Liceo, con ese capitaleño, porque mucha gente pensaba que yo era de San Pedro, porque decían, bueno, pero es que ella trabaja aquí, ella no va a venir de la capital a trabajar aquí, seguro ella es de San Pedro. Y yo le dije, no, yo soy de Jaina, y se da la oportunidad de yo trabajar con el Liceo, obviamente la oferta no, no es que fue muy buena así, no me hablaron de precio ni nada, pero yo dije, wow, mira, voy a trabajar en la capital, voy a trabajar en un equipo como el Liceo, con toda la historia que tiene, independientemente del trato con las estrellas, fue uno A, fue de familia, el señor Mayen, muy, muy buena persona, y también Pavel Aguiló, pero cuando recibo esa llamada de maniacta, que fue cuando iba a volver a ser, o a ser gerente del Liceo, en esa temporada 2013 o 2014, yo dije, no, pero me reuní con ellos, quedamos en que sí, y después llamo a Pavel, y se lo comunico, pero no le digo, mira Pavel, que hago, ya yo había tomado una decisión, y recuerdo que en ese momento él me dijo como que, no le gustó, que yo no lo hubiera dicho, para ellos hacer una contraoferta, y yo en ese momento no lo pensé, quizás fruto de la inmadurez, no sé, y, porque debería ser lo justo, y él me dijo, no, pero tranquila, que yo sé que a ti te conviene esa oferta, tú vas a tener la capital, es mucho más fácil para ti, te vas a proyectar más, y yo le dije, pero siempre lo voy a tener que estar agradecido a las estrellas, porque Manny me ve en las estrellas, Manny me contrata por el trabajo que yo hice en las estrellas, y, y por ahí empezó todo hasta el sol de hoy con Lisey. Tú llegaste en el momento que Manny tenía un Dream Team, Anaima, Roboy, tú, ese fue el primer año de Lino aquí en República Dominicana, ¿verdad? Sí, no, fue Mike Guerrero, Mike Guerrero. ¿Qué fue lo más difícil de esa transición, de un equipo bajo perfil, como las estrellas, a un equipo juego, como Lisey? ¿Qué fue lo más difícil de esa transición? Oye, todo, oye, todo fue difícil, todo, porque, no es lo mismo, un equipo de mercado pequeño, donde la fanaticada se centraliza, básicamente en San Pedro de Macorís, que es un equipo que tiene una fanaticada en el país entero, igual que las águilas, por ejemplo, y, cuando yo llegué, primero, tú conoces a Manny, hasta tú sabes que él es muy duro, que él es muy estricto, y que si tú no haces la cosa bien, él te lo dice de ahí a ahí, alante de todo el mundo, a él no le importa. Te creo, te creo, porque duré esos tres años en Santiago, aunque no trabajaba con las águilas, tú sabes que él, y yo tenemos muy buena relación, y aprendí bastante con él. Bueno, Manny me echó muchísimo, echó muchísimo, 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 y me decía, no, lo que pasa es que yo sé que tú puedes dar más de ahí, tú puedes dar más de ahí, más de ahí, y, y, pero era eso, como tener una relación de, de que, ay Dios mío, voy a hacer tal cosa, Manny me va a llamar la atención, también relacionarme con los jugadores, porque era la primera vez que ellos iban a estar de tú a tú con una mujer, tú recuerdas que, ya no, pero yo al principio viajaba en la guagua, y eso es un poco chocante para ellos, porque ese es su espacio, ese es su espacio donde ellos hablan, como ellos quieran, sin vigilancia ni nada, y yo era como infiltrada, eso fue difícil, el primer año, sobre todo después, no, después ya tenía mi asiento, me lo guardaban, si no me iba en la guagua, me preguntaban que por qué no me fui, y todo eso, pero eso, y trabajar con Manny Alta, fue, eh, un camino de aprendizaje, porque todo el que está al lado de Manny, aprende mucho, es muy duro, es muy duro, pero es muy bueno, porque te exigen mucho. Sí. ¿Cómo fue tu primera experiencia? No en la capital, pero eso viaja a Santiago, Licea y Águila, que tú sabes que ahora, después de tus dos viajes, que no lo vivimos, pero siempre teníamos que buscar el lado, estar tranquilos, regulados por esa bulla del parco de prensa, y uno que tiene que trabajar después de juego, con los peloteros, pero ¿cómo fue esa experiencia, a partir de ese primer año? El primer año, yo nunca lo voy a olvidar, porque es como yo te decía, no es lo mismo, tú ves un juego por televisión, yo ya había ido al Estadio Cibao, como fanática, pero tú ya trabajas, llegabas a una práctica en el Estadio Cibao, en el Estadio Cibao hay, o sea, en cada juego hay más periodistas que en el Estadio Quisqueya, o sea, siempre vive lleno de periodistas cubriendo, 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 es muy acucioso, siempre te preguntan, siempre quieren saber, o sea, muy activo, eso me gusta, de la Crónica de Santiago, que siempre está presente en todos los eventos, ellos faltan poco, y lidia con eso, lidia con los fanáticos, por ejemplo, que te dicen cualquier cosa, cuando tú vas caminando, y que te dicen, ah, te vas con tus casas perdidas, Liceita, no te vayas, o sea, todo ese tipo de cosas, el parco, el parco es una de las mejores experiencias, el que no ha tenido la oportunidad, de ir al parco de Santiago, se la está perdiendo toda, porque, yo en un principio tenía miedo, y yo recuerdo que tú fuiste una de las personas que me dijiste, no, tranquila, que aquí no se va el malío, no va a pasar nada, no te preocupes, porque yo veía a esos periodistas ya de larga data, diciéndose de todo, diciéndose de todo, yo dije, no, pero, ¿y qué es esto? Me recuerdo que una vez tú me dijiste, pero, ¿y cómo es que tú eres de Santiago aquí, y tú controlas? Y yo, no, porque ya, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo me hago el loco, pero yo controlo, tú, esta gente, Susi. Y que uno tiene que ser de base de la cheta, como decimos nosotros, porque si uno se molesta por lo que se diga ahí, o lo que no se diga, no vuelve. No, oye, en mi caso yo tengo que manejarme, porque yo trabajo con un programa que fuego, exacto, tengo que estar manejándome, pero necesito también estar en buena con los muchachos de Santiago, por el asunto de que, en cualquier momento se me es un lío, y ellos son los primeros que me defienden, como ha pasado muchas veces. Es un lío, tu experiencia en el ISEI, siendo la primera mujer que trabaja en una transmisión, y ese morbo que hay detrás del que trabaja con el ISEI, porque hay un morbo, yo siempre he dicho que trabajar para el ISEI, trabajar para las aidas, en el caso tuyo, trabajar para la ceta, trabajar para grandes deportes, en la pelota invernal, hay un morbo detrás de nosotros, pero en el caso tuyo con el ISEI, ¿cómo tú te manejas con esa situación? Mira, es muy difícil como tú lo dices, sobre todo cuando tú al mismo tiempo, estás haciendo una labor en otro medio, y también trabajas con un equipo, porque lo primero que te, como que se rehúyen un poco, son los mismos peloteros, que no quieren hablar contigo, porque dicen, tú eres de nosotros, tú trabajas para nosotros, entonces tú vas ahí, a pases entre vida, a la ceta, ahora sí, porque se perdió como la conexión un ratito. Sí, entonces tú me decías, que al tener la duabilidad de función, trabajar para la ceta, y trabajar para el equipo, que hasta los mismos peloteros tienen miedo. No, sí, ellos, tú sabes que ellos se ponen mosca, porque dicen, espérate, ahorita sale algo, que yo dije aquí, y va, y eso sí lo riega ya, pero yo tengo mucho cuidado con eso, sobre todo cuando hay un tema que trata, que tiene que ver directamente con el equipo, yo trato de, o de mantenerme al margen, o de ser lo más objetiva posible, aunque no beneficie directamente, mi comentario a los tigres del Lice, que es el equipo para el que yo trabajo, pero uno tiene que tener mucho cuidado, mucha gente dice, bueno, es que tú en la ceta, trabajas en la ceta, o en cualquier otro medio, en la semana deportiva, pero tú también trabajas para el Lice, y aunque mucha gente de afuera no lo ve así, tú sabes que, uno tiene que tener cierto alineamiento, para el equipo que uno trabaja, porque te llamaba capítulo, te llamaba capítulo, porque tú eres un empleado de un equipo, no me ha pasado, no me ha pasado, yo he evitado que eso pase, nunca nadie me ha llamado del Lice, y me ha dicho, no diga eso, o, ¿por qué dijiste eso? no me ha pasado en estos seis años, pero uno tiene que cuidarse, porque uno no puede ser juez y parte, uno no puede estar con Dios y con el diablo, entonces tú mejor mantienes una posición. ¡Gracias! 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 Me dio poco tiempo para chichar! ¡Ay! ¡Tan bueno que dicen que Puerto Rico para chichar! Pero tu experiencia en esas coberturas internacionales, ¿qué le ha sacado? Saludos para Alejandra de Puerto Rico. Alejandra, esa es otra que se quilló conmigo, porque en Puerto Rico compartí poco con los periodistas. Yo sí compartí con Alejandra, salí con Alejandra, ella me hizo mi coro, me invitó a muchos sitios. ¿Tú tienes una deuda con nosotras, Luis Tomás? ¿Tú tienes una deuda con nosotras? No, no, no. Cállate, que quiero, a Puerto Rico yo fui, no lo conocí, para más decirlo. Yo conocí Ila Verde. Fui que era en el hotel donde nosotros estaban los pedazos, ahí en Ila Verde. Yo conocí un pedazo por ahí, pero no conocí nada porque era del estadio, para el hotel, del hotel, para el estadio. Eso era trabajo. No, yo quiero volver, pero ya yo cuando vuelva, no quiero, voy a volver antes de la próxima serie de Caribe, para poder pagarle una deuda a Alejandra. Ojalá sea una serie de gafas en esos lados. Pero, ¿cómo te llega ese trabajo de México? Que para mucha gente fue sorpresa. Sí, fue sorpresa. Para mí también fue sorpresa, porque fue algo que se negoció en octubre del 2019, y me dieron una respuesta en febrero. O sea, para mí ya eso no iba. Para mí yo dije, bueno, yo ni le voy a preguntar, porque no, ya eso no va seguro. Hasta que me llamaron. Bueno, ¿tú conoces a Kelby Flete? Sí, sí, sí. Sí, claro, que es el gerente del equipo para el que yo trabajo allá. Yo lo conocí en un juego Licea Águila, en la práctica de un juego Licea Águilas, en el estadio Quisqueya, de los últimos juegos de Licea Águila, no, perdón, de los primeros en octubre. Y me lo presentan en la práctica, y estamos hablando del equipo para el que él trabaja, de Licea y todo, estábamos hablando de todo. Y ahí se quedó, bastante informal, no tomamos contacto ni nada, y cada uno por su lado. Me lo encuentro en otro juego, Licea y Águilas también, y creo que fue un día de semana, o un domingo, no recuerdo. Y ya estamos hablando ya más como de trabajo, y así la carrera. Y le doy mi contacto, por si acaso. Yo le digo, ah, mire, pero anote mi número, cualquier cosa. Tenemos un amigo en común, Tomás Jiménez, ¿tú sabes, Tomás Jiménez? Sí, don Tomás. Don Tomás, sí. Que me dijo, mira, pero, mándale un currículo a Kelvin, que Kelvin conoce mucha gente, tú no sabes. Y yo le dije, ¿usted qué? Y él me dijo, sí, sí. Pues le mando todo, le mando todo. Y él me dice, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Porque en verdad nosotros no tenemos mujeres allá trabajando en prensa ni nada. Y por WhatsApp me dice, ah, a mi jefe le gustó tu trabajo y todo eso. ¿Cuánto tú planeas que sean tus costos? O sea, ¿cómo tú planeas vivir aquí? ¿Cómo? Y llamé a muchísima gente que ha trabajado en México, que no ha trabajado en México, que ha trabajado en Venezuela, qué sé yo, para saber cómo está el mercado por ahí. Y le pongo una cifra y todo. Y él me dijo, ok, yo te doy respuesta mañana, pues eso fue en octubre, como yo le digo a mucha gente. Y él me llamó, y pasó octubre, noviembre, diciembre, enero. Y yo dije, no, pues ya, yo ni le quiero preguntar porque me da vergüenza. Y él me llamó un día de febrero, febrero bajito, antes de la serie del Caribe. Y me dijo, mire, el jefe de nosotros aceptó todo. Mándame la foto de tu pasaporte para comprarte el vuelo y que vengas a finales ya de febrero para los entrenamientos. ¿Qué es lo más difícil? Ya tomar esa decisión. Dejarlo todo aquí. Porque independientemente sea un trabajo temporal, antes del asunto del coronavirus eran seis meses. Y seis meses tú irte, donde tú tienes trabajo fijo, es difícil porque tú dices, ajá, y yo lo voy a dejar todo en Dominicana para después cuando yo vuelva no tener que hacer, ¿o qué? Pero yo dije, bueno, si uno quiere oportunidad, uno tiene que arriesgarse. Y yo dije, yo me voy ahí. Hablé con mis diferentes jefes, hablé con Héctor J. Cruz, hablé con mi jefe de Enla Z y en otros trabajos que tengo. Y le dije que yo necesito una licencia aproximada de unos seis, siete meses porque yo volvía. Que si ellos estaban de acuerdo, todos estuvieron de acuerdo. Me dijeron que sí, gracias a Dios. Y le di, y le di, y llegué a México, a Texas. Porque eso es en la frontera México con Texas, que tú estás ahí mismo. Exactamente, exactamente. ¿Qué se ha hablado con relación al reinicio y cuáles son los planes que tiene la Liga de México? Bueno, la semana pasada hubo una reunión y lo último que me informaron fue que se iniciaría en agosto. O sea, que falta un tiempo todavía. Ahora sí. Los entrenamientos iniciarían a mediados de julio, por ahí. Y iniciaría en agosto, agosto bajito. Este, el primero o por ahí, pero más o menos eso. O sea, que ese sería el mes, pero no hay una fecha todavía. Susi, con relación al medio en sentido general, ¿cómo tú ves el medio ahora mismo? Hay muchas, muchas jóvenes como tú, aunque ya, ya tú estabas pasando, ya tú eres una de las veteranas del grupo. ¿Cómo tú has visto el crecimiento de usted de la mujer en la crónica deportiva? Yo creo que está muy bien, porque hay mucha apertura ahora. porque cuando yo empecé, ya Raquel estaba, por ejemplo, Raquel Infante, que nos debe una comida también, nos debe una comida Raquel, este, pero ya, nos habrían abierto las puertas de Laida, la Unión Falia, Natacha Batista, más mujeres que iban haciendo el trabajo, pero no era igual, porque ahora hay muchas mujeres haciendo esto. Entonces, cuando, yo me imagino que las chicas que quieren estudiar eso y ven tantas mujeres ya en el medio, se ven reflejadas y dicen, oye, pero hay muchas, es fácil, déjame yo inscribirme, déjame hacer un curso de locución. Si realmente, pues lo puedo hacer y demás. Y yo creo que ahora es mucho más fácil por eso, porque hay una apertura. Ya los medios ven atractivo, que una mujer hable de deportes en un canal de televisión, en radio, en las redes. Entonces, ya como que es un terreno que llama mucho la atención y yo creo que todavía le queda mucho que explotar aquí. ¿Hay respeto hacia ustedes? Sí, yo creo que sí. ¿Hay respeto hacia ustedes? Yo creo que sí. Creo que eso se gana. ¿Entre ustedes cómo se llevan? También sí, yo creo que el respeto entre nosotras ha cambiado. Yo creo que todo el profesional tiene varias etapas. Yo creo que en un principio muchas fuimos muy maduras y quizás nos comportamos de la forma correcta. Yo creo que ya hay mucho respeto. Yo respeto lo que las demás hacen. Cada quien tiene su estilo, cada quien es como es. A la gente le gustan diferentes estilos, porque si no fuera muy aburrido. Pero yo creo que sí que hemos aprendido poco a poco a respetarnos. En los últimos años siempre ha habido en las redes el morbo de la gente. Como tú trabajas para el DISEI, es lo que te dije ahorita, siempre eso va a traer un morbo. Me pregunta por aquí, tengo el WhatsApp abierto en la lata. Lleno, me imagino. ¿Cuál es el récord del DISEI cuando tú vas con el pantalón blanco? Mira, y yo tratando de que no me abren del pantalón blanco otra vez, pero es algo que me he perseguido durante toda mi vida. recuerda que se manchó el récord del pantalón blanco porque ganaron las águiles ese campeonato, pero yo no había perdido. Eran como, antes de perder eran como 0 y 8, 0 y 9, por ahí. Sí. ¿Cuál es el estadio donde tú mejor trabajas fuera de la capital? Guau, qué buena pregunta. Me gusta mucho. Nos quedamos en el pantalón blanco que tú me andas sacando el cuerpo a esa pregunta y cayó la pregunta. No, no, el pantalón blanco no, yo dije que ganamos 0 y 8, 0 y 8, y ahí se quedó y las águilas ganaron en sus últimos juegos y se fue. ¿Cuál es el estadio donde tú mejor te sientes trabajando fuera de la capital? Sí, me quedé en eso. Para mí el trabajo se me hace fácil en las estrellas y digo fácil entre comillas porque por lo general no hay tanta cobertura, uno tiene prácticamente el estadio para uno solo ahí. En la romana también es bastante fácil porque los medios son como muy de la cadena, o sea, ellos hacen la antesala y algunos periodistas cubren, pero no hay tanta gente en el terreno, no hay tantos periodistas en el terreno, contrario, por ejemplo, a Santiago que hay mucha, mucha gente y a veces se te dificulta tomar un pelotero porque ya otro lo está esperando, tú tienes que hacer una fila, este, San Francisco también. Complicado eso por su juego en Santiago. San Francisco también porque como queda tan cerca de Santiago, muchos periodistas viajan a San Francisco, si va al ISEI, si va al Cogido, entonces uno como que también tiene muchos colegas ahí, es más difícil, pero yo creo que la romana y San Pedro es cómodo. ¿Qué, cómo te sientes trabajando, cuál fue tu experiencia en la semana deportiva? Bueno, es muy buena, don Héctor no, es muy estricto, a mí nada más me ha tocado trabajar con gente estricta y eso es bueno porque eso te exige mucho en tu trabajo, pero yo peleo con él, él pelea conmigo, nos reconciliamos, me hizo un boche, eso es una relación de, como de padre e hija la que yo tengo con don Héctor J. Cruz, siempre voy a agradecerle la oportunidad y nada, todo el que conoce del trabajo de Héctor J. Cruz en el periódico, como periodista de mucho tiempo, la semana deportiva, él de los programas, él tiene que ser más antiguo de televisión que está al aire todavía, ya más de 20 años y yo súper bien, me llevo bien con él, aunque peleemos. Dice Manuel Suero en Miami que si tú vas para el clásico de 2021 y que si vas está invitada a una parrillada en su casa en la piscina. No, yo voy y ahora más todavía, ¿dónde es que él vive? ¿En Miami? En el mismo Miami, como a 10, 15 minutos del estadio. No, y más si tenemos suerte, ¿verdad? De caer ahí, que se van a jugar esas tres etapas en Miami, mira, un éxito, claro, para allá no ver. Dios delante nos va a tocar un mes en Miami. Así mismo. Que si tú te visualizas trabajando fuera de Estados Unidos, en Estados Unidos, en béisbol de Grandes Ríos, sí, yo creo que esa, yo me visualizo así, ojalá y pueda ser así, yo acepté esta oportunidad de trabajar en México, en la Liga Mexicana, buscando eso, como parte de la experiencia que yo entiendo que debo ganar para poder ser, destacarme en otro lado. Yo creo que sí, yo creo que no solamente yo, yo creo que en general uno tiene como siempre una meta y si eso llega de la mano de trabajar en béisbol fuera del país, yo creo que es importante. Claro que sí, mi sueño es trabajar para un equipo de Grandes Ligas en prensa, o sea que sí, quién sabe. ¿Tú te consideras en la actualidad ser la mejor tronita deportivo femenina? No. No, no, no. yo creo que cada quien tiene sus fortalezas, su debilidad y ahora hay un grupo bien bueno, yo te puedo mencionar a Joana Núñez, te puedo mencionar a Adelaida que está activa y que sigue y Adelaida está en todos los eventos, en todos los eventos, o sea, Adelaida tiene como 20 años cubriendo, entre serie del Caribe, juego de estrella, serie mundial, te puedo mencionar a Laura Bonelli también, que sus redes son su plataforma y lo hacen muy bien, te puedo mencionar a, hay muchas, Cintia Morillo que ahora está en oficina pero que es muy buena, hay muchas mujeres que están haciendo un muy buen trabajo, yo no, yo no me considero, Franklin hizo un, un ranking el otro día y lo que hizo fue meterme en un lío porque me empezaron a escribir muchísima gente y yo le dije ¿qué refer? espero que usted haya armado con eso y él me dijo no, no, eso es parte de la chelta pero pero yo como le puse en el post a Franklin todas somos tenemos nuestra debilidad y fortaleza él hizo uno también ahí con los cronitas del Cibavi y ya tú sabes reperferio para todos estos lados increíble lo de Franklin me metió yo le dije a él que esta cuarentena tiene que acabar porque él tiene que buscar algo con que entretenerse sí pero ok pero dime dime tú trabajas con el Liceo ni Dios lo quiera mañana tú no estás con el Liceo y las águilas silvareñas te ofrecen ¿qué tú haces? pero como que me ofrecen te ofrecen trabajo no a mí yo trabajando con el Liceo y me han hecho ofertas y yo no las águilas te han ofrecido no yo no te voy a decir nombre equipos 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 de la pelota dominicana han sido buena oferta han sido buena oferta y y en verdad mira qué pasa y no hay nada de sentimentalismos ni nada porque cuando un jefe tuyo te quiere votar no le importa si tú tienes 6 años 7 años 10 años si tú eres Liceito si tú eres Aguiluche Cogidita te van a votar pero yo siento que después que yo entré al Liceo de la mano de Manny Acta se va Manny y yo dije bueno yo me voy también verdad porque Manny me llevo allá y yo vi que no pasó nada inclusive yo recuerdo que ese año donde hubo la transición yo pregunté como y qué va a pasar con el departamento de prensa va a quedar igual y ellos me dijeron sí sí porque tú haces muy bien trabajo tú no estás aquí necesariamente porque Manny te trajo sino porque tú haces bien tu trabajo y como que que ellos me dieran esa chance de yo realmente mostrar mi trabajo como ese voto de confianza yo siento que fue muy bueno porque me me ayudó bastante creo que poco a poco he ido escalando yo yo solamente hacía entrevistas y me iba para mi casa después empecé a hacer la antesala de manera fija la temporada pasada tuve una aparición como comentarista en la temporada yo creo que lo que lo que viene de ahora en adelante con los Tigres del Liceo es seguir escalando porque si yo llego a otro equipo a menos que no sea en un rol más que el que yo hago en Liceo ya una comentarista fija y demás no me interesaría por ahora por ahora te ofreció Manny y te pasas a ir cuando él se fue no 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 pero yo lo tenía en queue por si me votaban porque yo decía yo decía bueno pero imagínate déjame yo tenía Manny no y de verdad tú sabes que yo recuerdo que yo le escribí a Manny no no como con esa intención de que mire que usted va a hacer conmigo si me votan no con eso yo le 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 decía suerte le dije que siempre va a estar agradecida y todo eso y recuerdo que él me devolvía un mensaje y me dijo óyeme todo el crédito de lo que tú has hecho es tuyo si no te hubiera llevado yo te hubiera llevado otra gente yo solamente te vi la entrada y pero si si me toca trabajar en otro equipo que no sea Liceo y por la razón que sea yo voy a trabajar ok pregunta caliente ¿eres casada o soltera? pero ¿qué tiene eso de caliente? yo estoy pensando que otra cosa que tú me vas a hacer te voy a tratar suave tú sabes que tú eres mía y yo soy tuyo tenemos que manejarlo y ya uno no está para el machismo y lío no es verdad eso como que ella como que no está ¿verdad? no no ya se tapa ya se tapa se quemó está armando lío en las redes eso yo solo deje a Franklin mira va bueno casada no casada no soy casada no soy ya déjalo ahí casada no soy no soy casada todavía se te atribuye una frase a ti ¿cuál? la mujer que dice que está sola está hablando mentira claro ah mira déjame saludar déjame saludar a mi gente a amor a Bill Bill que trabaja con nosotros allá de nosotros allá en el Licee la mujer que está sola es mentira ninguna mujer está sola por menos agraciada que sea físicamente psicólogo emocionalmente intelectualmente ninguna mujer está sola porque o sea no es que yo digo que obligada una persona tiene que estar con un hombre ni nada pero uno te manda un mensaje uno te pone un mensajito por whatsapp uno un día te llama me acordé de ti pasé por tu casa o sea el estado de soledad de las mujeres es muy mínimo no digo que no haya mujeres que no lo hagan pero es difícil que una mujer no tenga a nadie a nadie ni con quien hablar ni a quien llamar ni a quien escribirle ni a quien buscarle conversación ni con quien juntarse a beber un café una cerveza lo que sea eso 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 ya no yo no lo veo tan común pero hay muchas mujeres que dicen que no pero yo digo que sí que ninguna mujer está sola ¿cómo te visualizas en tres años? bueno en tres años casada sí ya yo me quiero casar ya yo no ya yo no estoy patada y que en el mercado tanto tiempo atención tígeres vean ahí ya lo dijo que se quiere casar oye yo eso fue una puya directa bueno tiene nombre esa puya tiene nombre yo voy a grabarte live yo voy a grabarte live pero sí yo quiero eso ya fuera de la profesional yo quiero eso y si no y si no me caso que si quiero tener un hijo ya como ir dándole forma a mi vida privada ya porque no he descuido no he descuido te manda salud te manda salud un baquebolita no sé de dónde salió ese saludo parece que eres para tuyo Manny Quesada ah claro claro que sí nos conocemos de redes y creo que cubrí una vez un un juego de la selección que se jugó aquí ahí lo vi pero nunca he tenido la oportunidad de entrevistarlo ni nada un saludo para él claro es sobrino mío puerto plateño tú sabías que es sobrino mío es hijo tuyo sobrino pero de verdad es familia si él es hijo de mi hermano de Mauri Quesada pero tú bueno tú estás pegado Luis Tomás tú te tiras muerto pero tú estás más pegado que el diantre estate quieta estate quieta que ya te veo con verdad Susi para finalizar ¿qué valor tú le das a la familia? eso es lo más importante o sea yo por eso te digo que ya me quiero enfocar en eso del aspecto familiar de mi vida porque la familia no te deja nunca y hay gente que se queja a veces que dice que yo me crié sin madre sin padre pero por lo general esa gente que no tuvo ni a su papá ya no su mamá tuvo a los abuelos o tuvo una tía o un tío o un primo siempre hay alguien de tu familia que se preocupa por ti y eso es algo muy importante entonces yo quiero ir como mi papá y mi mamá o sea son muy importantes en mi vida sin mi papá yo no hubiera podido hacer crónica porque los primeros tres años de mi carrera yo no cobré nada y no me pagaban nada y él fue que me apoyó durante todo ese tiempo hasta que yo empecé a cobrar me llevaba a los sitios y me esperaba y me volvía a llevar o sea eso solamente lo hace una persona de tu familia porque nadie está dispuesto a hacer ese sacrificio entonces eso es lo más importante para mí para mí lo más difícil de yo irme a trabajar en México fue eso yo tenía que dejar tanto tiempo sin ver a mi familia y yo entiendo a los peloteros y a los atletas en general eso no es fácil para nada tú dejas a tu familia así que quizá de aquí a tres años ya yo empiezo a formar mi familia ya Yasmin se me fue adelante ya tienes tu bebé o sea que ya yo tengo que ponerme en eso trabajar en la Z ¿qué significado tiene para ti? muy bueno no es lo mismo cuando tú trabajas por ejemplo en un equipo de pelotas como lo que te da Licea y te da Águila escogido que la gente te reconoce en la calle en radio mucha gente se fija de tu trabajo porque no te está viendo y mucha gente valora lo que tú haces porque no te está viendo y dice ah tú eres fulana pero tú te escuchas muy bien muy buen trabajo porque la televisión es mucha imagen y la gente te ve ah fulana es bonita fulana es fea y quizás ni siquiera se fijan bien de lo que tú estás diciendo pero tener compañeros ahí como Héctor Gómez Orlandito Jonathan Jorge Mendoza en una etapa fue muy muy bueno ha sido una buena escuela Tenchi Tenchi Merengue Merengue bachata típico Mira eh bachata soy muy mala bailando bachata mala hay que bailarme bailando bachata porque estoy muy mala pero merengue si bailo el típico me encanta tú sabes que yo yo puse en twitter hace hace tiempo que estoy loca por ir a una fiesta no sé si en San Francisco que se baila mucho típico en Santiago de Raquel Raquel Arias es que se llama la de Santiago ¿Qué hago? ¿Cómo es que se llama? La señora de... Con la grama de chapilla. Esa es mi mamá, Raquel Aria. Raquel Aria, Raquel Aria. Estoy loca por ir a una fiesta de isla y bailar. Estoy loca por ir. Ok. Mira, dice uno que si tú bebes roma o cerveza. Las locos. Depende del humor, depende del humor, depende del humor. Ay, sí, esos palcos de prensa hace tres años atrás. Sí, mucha gente. Tú sabes que... Que... Por lo general, cuando uno está trabajando, uno no está pensando en eso. Pero uno sale del estadio... A veces es un juego largo. Mira que uno lo único que quiere es beberse una cervecita. O darse un trago con los amigos y eso. A veces perdido uno. O ganado también. Uno quiere eso. ¿Qué te recuerda de que pica? Eso da quepi. Esa es otra, Corita. Sí, sí, claro, totalmente. Esa palabra es tuya. ¿Eh? Esa palabra es tuya. El que pica, eso es mi idea. ¿Tu mejor momento en la crónica? Yo creo que es mi mejor momento como experiencia. Tú dices, algo que haya pasado. Sí, como experiencia. Yo creo que los dos campeonatos trabajando para el I6 han sido muy bien. Porque tú lo ves como un logro tuyo. Porque tú coges la misma lucha prácticamente que cogen ellos. Claro, en diferentes medidas. Pero cuando tú ves que ese equipo gana y que tú. Yo creo que eso. Tú sabes de eso. Porque tú has estado en muchos campeonatos. Experimentar lo que se vive en los clubhouse cuando un equipo gana es único. Y yo creo que por ahí va el asunto. ¿Qué se celebra más? ¿Un triunfo del I6 frente a las Águilas? ¿O un triunfo del I6 contra cualquier otro equipo? Allá, ahí en el I6. Tú, tú, tú. Tú en los personales. No, para mí Tomás es cerca de la Mata. Un triunfo de las Águilas. Aunque no estamos en... Un triunfo frente a las Águilas. Aunque no estamos en competencia. Aunque los dos equipos estén descalificados. Nadie quiere perder las Águilas. Nadie, nadie. Susi, para finalizar. ¿Qué mensaje tú le das a esas jóvenes que quisieran ser, estar en los medios y hoy estén en el sillón tuyo? Muchas chicas me han escrito eso mismo. Que quieren trabajar para un equipo. Que quieren trabajar para el I6. Que qué deben hacer. Que qué deben estudiar. Yo creo que lo más importante. En vez de estudiar comunicación y locución. O antes de eso. Porque también se puede hacer. Es tener conocimiento en sí del deporte. Si lo haces como fanática. Tratar de perfeccionarlo. Porque ese va a ser tu trabajo de día a día. Y en un país como la República Dominicana. Donde todo el mundo sabe de pelota, de baloncesto. Tú no puedes hablar cosas que no son. Porque la gente te va a decir. Mira, no. Eso no es así. Entonces, yo creo que eso. Prepararse. La preparación es tu carta de presentación. Y es lo que ayuda a que tú te mantengas. Gracias. 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 Hay como un plan con nosotros, con este live. Hay manos oscuras detrás de este live. Oye, pero ¿tú sabes quién le andan ahí? Los hermanos Sol de Vida, José Antonio Mena. Anda ahí ese grupito. No, pero algo pasa que se ha caído ese live como dos veces. Ya que es lo que pasa. Omar, tu amigo de Boston, también anda ahí. ¿Omar Guzmán? Sí, mi hermano, mi enllave. Ese es mi hijo, mi hijo con papeles. Sí, tú sabes que de la primera experiencia que yo tuve en televisión fue con Omar. Él fue productor de un programa con el que yo trabajé que se llamaba Fogarate Deportivo. Un tremendo productor, Omar. Muy bueno, muy bueno. Miren, para terminar, tres preguntas que ustedes le quieran hacer a Susy. Vamos, hagan la pregunta y yo se la voy a hacer. Vamos a ver. Susy dice, Mori Surena, que tú eres lo mejor. Ay, gracias, Mori. Vamos, tres preguntas. Agustín Jiménez, ¿qué pregunta? Vamos. El león rojo te dice que la bella Susy. Tú eres pequeña, Susy. Dicen que la pequeña Susy. Yo vivo 5'8, está bien. Para una mujer es un tamaño como estándar en República Dominicana. Pero ven acá. Yo estoy en cuenta. Susy, no te voy a quitar más tiempo porque me imagino a... Dicen desde Boston que esperan verte trabajando con los medias rojas de Boston. Que si los peloteros te enamoran, y dice José Antonio Pena, que en Santiago tumban los likes. No sé a qué se refiere con eso. Qué malo, José Antonio. No, que si los peloteros me enamoran mucho, no. Al principio sí, te puedo decir que sí, que cuando yo empecé sí, porque era como algo nuevo a una chica. No, yo creo que ya, por lo menos en el Licei, son como... Yo soy como parte de la familia, ya ellos me ven como alguien que siempre está ahí. Me respetan mucho, yo los respeto a ellos también. Pero cada vez que llega uno nuevo, un novatico o un importado, ellos siempre le dicen, Y esa muchacha que trabaja aquí, ¿quién es? Dime de ella. Dice, oye, me es Jesús, si tú la vas a ver siempre, ella es como hermana de nosotros. Olvídate de eso, que ella trabaja con nosotros aquí. O sea, como que es parte del proceso. Pero no, los muchachos son buenos y son tranquilos. ¿Tú te viste en una situación con un pelotero, como que llega un momento que tú tengas que decirle, Oye, ya, para, para. Sí, tú sabes que para las mujeres es muy difícil como que ponerle un stop. Y te voy a decir por qué, aunque uno lo hace. Por ejemplo, en el caso mío, que yo trabajo con ellos, yo no puedo tener con ellos una relación mala, Porque yo no sé en qué momento, yo trabajo con ellos, yo no puedo salirle, por ejemplo, a Ilefonso. Mira, yo no le puedo hacer una entrevista a fulano porque él me enamora y peleamos. ¿Entiendes? Yo no puedo hacer eso, yo tengo que llevarme bien con todos. Por lo menos lo de mi equipo, ya lo de otro equipo, ya clase aparte. Entonces yo trato de tener con ellos una relación cordial y de respeto y demás. Yo recuerdo que el primer año que yo empecé en el liceo, yo me puse un anillo. Yo tenía novio por ese tiempo, un novio de muchos años. Yo me puse un anillo y yo le digo, oye, me voy a casar, oye, me voy a casar. Y fue como la forma de alejarlo un poco, pero después de ahí como que hay una relación de respeto muy buena. Dice por aquí que cuál fue el momento más bochonoso que tú has tenido en el béisbol, como el momento más desagradable. No he tenido momentos, bueno, lo que me pasó esta temporada me pasó con, que lo hizo el público, con un seguridad que creo que fue un poco irrespetuoso, sobre todo porque yo no estaba violando ninguna regla. Y él me ve ahí, o sea, me veía ahí todos los días. Yo lo que estaba era trabajando, inclusive con el seguridad. Estaba entrevistando a Lino Rivera, para la gente que no se recuerda del asunto. Y yo sé que la prensa debe salir media hora antes del terreno, eso yo lo sé, obviamente. Pero todavía faltaban unos 15 minutos para eso. Ya yo había hablado con Lino, o sea, yo estaba en mi tiempo. Cuando estoy entrevistando a Lino, él se mete varias veces, el policía, en la entrevista, o sea, en medio de la entrevista. Porque ya déjame terminar. Y el mismo Lino en una le dice, oye, papá, respeta, porque yo una dama ya te pidió permiso y todavía no se acaba el tiempo. Entonces me sentí mal por eso. Recuerdo que lo hice público. Me pidieron disculpas. El mismo jefe de seguridad me llamó al otro día y me dijo que lo excusara, que ok, que no volverá a pasar. Pero no solo porque fue a mí, sino porque eso le pasa a mucha gente. Y no solamente en el estadio Quisqueya, en general. Hay gente como que entiende que está en un puesto y que es superior por eso. Entonces como que no me gustó la forma. Esa ha sido la experiencia más desagradable porque él prácticamente me cogió de la mano y me sacó del play. Entonces yo dije, bueno, si eso soy yo que estoy todos los días aquí y que no he infringido ninguna norma, ¿qué será una persona que quizá no la ve nunca? ¿Qué le van a hacer? Dice Bismar Alcántara que cómo te fue en México los pocos días que estuviste allá y si vuelve para allá a trabajar cuando se reanude todo. Sí, vuelvo para allá. La fecha, como te dije hace un rato, sería en agosto. Me iría a mediados de julio. Si empieza siempre la pretemporada, iniciaría en julio y la temporada en agosto me iría. Y la pasé muy bien. Los mexicanos son muy chéveres. La comida es muy buena, pero es muy picante. La comida es muy picante. ¿Cuál es más fácil de trabajar en la liga de aquí o en los que viste en los primeros, el momento que estuviste en México? No, para mí aquí es más fácil trabajar porque solamente son seis equipos. Allá son 16 equipos. Y para tú manejar todo, tiene que estar como que bien enterado de lo que está pasando, tiene que estar muy pendiente al juego. Para mí es más difícil aún porque yo acabé de llegar. O sea, yo tenía que empezar a estudiar la historia de todo eso, de la temporada más reciente. Para mí es más difícil la otra. Pero veremos ya cuando yo esté como que a la par, a ver ya si yo puedo hacer una comparación más, una mejor comparación para ver. Algo que preguntan, que es el diario Vivir Mío, que cómo uno se prepara para trabajar con equipos diferentes todos los días. Es decir, hoy juega Lisey con las águilas, pero mañana juega Lisey con los gigantes. Yo lo sé, pero hay alguien que me lo está preguntando que te lo pregunte a ti. Eso es un reto muy importante. Y yo creo que en el caso tuyo, que lo haces diariamente cuando está la temporada, no importa el equipo. O sea, no es solamente las águilas, son todos los equipos. Es más difícil todavía, porque tú tienes que estar al tanto de todo. Y a los peloteros no dominicanos, en general, no les gusta que siempre le pregunten lo mismo. A ellos les gusta que tú les pregunten cosas que realmente ellos entienden que tú sabes y que son de ellos. Esa misma pregunta, que no, que fulano, que cómo te estás preparando. Ok, son buenas preguntas, pero hay cosas que a ellos les gusta que les pregunten que tienen que ver con ellos directamente. Tú les hablas de algo que pasó la temporada pasada o algo que pasó en el juego. Y ellos te respetan por eso, porque saben que tú le estás dando seguimiento. Es un reto. Pero en el caso tuyo es peor. En el caso mío, cuando yo voy a hacer una entrevista a otro jugador de otro equipo, yo sí me preparo. Pero en el caso de los Tigres del Liceo, como yo estoy en el día a día, a mí se me hace muy, muy fácil. Pero cuando hay que cubrir otro, es difícil, porque te tienen que estar un poco más pendiente y preguntar mucho también. En el caso mío, yo tengo que estar los nueve innings pendiente, con el celular, la tablet, chequeando todo. Porque a diario tengo que trabajar con los dos equipos. En el prejuego y muchas veces en el postjuego tengo que hacerlo con los dos equipos. Por trabajar para la empresa que trabaja. Viendo la situación actual, que si se complica la Liga de México y todavía inicia la temporada quitándola de México, ¿cómo tú te harías? No, oye, no me hables de eso, que yo he pensado eso muchas veces, yo no sé. Pero lo más probable, lo más probable es que la temporada se recorte en México de ciento y pico de juegos, que ellos juegan, jugarían menos de la mitad, o sea, jugarían algunos 50 juegos. Y eso llegaría a un máximo como hasta de octubre a mediados. Y lo que se ha dicho aquí de la Liga Dominicana es que iniciaría a finales de octubre o noviembre. Si todo será como está planeado, yo cuando viene a ver no pudiera estar en los entrenamientos. No sé, en verdad, a ver si me da el tiempo. Pero sí, yo creo que ellos estarían para el inicio de la temporada, sí. Entonces, última pregunta es, ¿qué tan difícil es tú manejar el ambiente? Entrevistar a un pelotero en el paño ahora y a los dos minutos entrevistar a uno en inglés. Oye, me hace una pela porque a mí se me cruzan a cada rato la palabra. Se me cruzan. A veces yo estoy entrevistando a un pelotero en inglés y le meto una palabra en español y él me dice, ¿qué? Y yo no me doy cuenta que yo le estoy haciendo esa pregunta en una palabra en español después que yo la veo y digo, ¿qué fue lo que yo le pregunté a él? Eso me ha pasado muchísimas veces. Y más cuando, por ejemplo, cuando se acaban los juegos, tú sabes que el pelotero se quiere ir para adentro. Entonces, tú no quieres ser tan extenso, ni quieres hacer una entrevista súper larga porque ellos están cansados y tienen que ser lo más precisa posible. Y esa rapidez hace que uno se equivoque mucho. Pero, por ejemplo, en México, con la experiencia que tuve en los entrenamientos, oye, ahí todos esos jugadores, la mayoría, tenían nombres de latinos y ninguno hablaba español, todo hablaba inglés. Entonces, yo empezaba mi entrevista en inglés pensando que este hombre hablaba español, era, perdón, empezaba mi entrevista en español pensando que hablaba español y lo que hablaba era inglés. Y por ahí se va, pero no es tan fácil. Uno tiene como que detenerse un poquito, pensar un poco las cosas, pero no es fácil. Yo me he confundido muchísimas veces. Una mía, para terminar ya. ¿Cuál es el pelotero más difícil de entrevistar a Eliseo? Lo quiero mucho, lo quiero mucho, porque es una tremenda persona, pero Juan Francisco no es un cachú. Juan Francisco es, óyeme, y a mí lo que más me da de Juan, tú sabes que él, fuera de la entrevista, te brinca y te salta, y te dice que sí, que sí, que sí, que sí, que eso va. A la hora de la hora, es difícil que tú lo encuentres. No sé por dónde se va, no sé por dónde se mete, pero sí, Juan. Juan, Juan es súper difícil de entrevistar, y no porque él no, no, no hables, sino cuando él esté dispuesto a hablar. Qué difícil, un día él está de mil amores, pero otro no. Que por cierto, vi que se conectó ahí, Orlando. Sí. Hola, sí. Orlando mente, que si abrieron los salones ya. Yo no, no, pero yo te voy a decir que tú me preguntaste que cómo trabaja en la, en la Z, la semana deportiva, en la Z, óyeme, tú has tenido la oportunidad de tratar blandito, ya tú te lo puedes imaginar como compañero de trabajo, eso es una, una cosa increíble. A veces yo me río de algo y él se empieza a reír, nos reímos, lo doy, ni siquiera sabemos de qué nos estamos riendo. Pero es muy buen compañero, o sea, es muy fácil de contar hablar un tema con él, porque él está siempre de buen humor, es muy difícil que no esté de buen humor. Y es una checha, en verdad, una checha, yo respeto mucho su trabajo, a veces me da cuerda al aire y me pone en situaciones difíciles. Y mi papá, escuchando el programa, pero él está querido. Vi que Franklin Mirabal lo retiró. Pero eso vi yo también. Pero ahí hay como un chisme, yo no me quiero meter en eso, pero ahí hay como un chisme de, 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 de narradores. Yo no me voy a meter en eso, porque cuando yo le pregunté a Orlando en el programa, el otro día, me dijo, di que, no, yo no sé, yo no sé, pero no me dijo más nada, y yo, pero desmiéntelo. No, no, yo no me voy a meter en eso, y yo dije, bueno, ahí hay como un lío, déjame yo dar eso así, eso sé, de narradores. Estabió huyendo, ahí. Mira, dice Ramirito, que si tú tienes lesión con el romo, que si, que cuál es, que si entra viejo, que si es que ve, que cuál es, pero ve acá. No, es leyenda, siempre leyenda, siempre leyenda. Siempre leyenda. Tenemos que juntarnos después que esto te pasa. Háblame de Kepi, ¿cómo es esa amistad entre tú y Kepi? Tú sabes que Yasmin era, era selección de voleibol. Ella, lamentablemente, seleccionó, joven, y la tuvo que dejar, pero el que ve a Kepi es una morena que intimida, y sabe que jugó voleibol. O sea, no me diga que, uh, y empezamos por eso, yo la conocí en medio del trabajo, ella siempre fue mi compañera de los juegos de baloncesto, de voleibol y eso, y hasta el sol de hoy hemos como que entablado una muy linda amistad, ya su bebé tiene ya tres meses, o sea, tenemos una bonita relación de amigas. Susi, despídete, mi amore, y mira, que dice Ángel, Ángel Elivo desde el Piradelfia, saludo para Ángel, Ángel, mi hermano, que por qué Rai Hap es tu jugador favorito. Señora, a la gente le intriga eso, la gente cree que porque Rai Hap es rubio y fuerte, eso ayuda, pero no es lo único. No, tú sabes que cuando, cuando él y My Trout fueron novatos en sus respectivas ligas, a mí me, como que de los dos, siempre me gustó Rai Hap, porque es como un poco más irreverente, y como ellos debutaron juntos y eso. Mucha gente se iba con My Trout y yo me iba con Bryce Harper, sus primeros dos años en Washington fueron muy buenos y demás, y como que me gusta ese estilo, él pelea, perrea a los batazos, y a mí me gustan los jugadores así, como que son irreverentes. No te escucho. Gracias, Dardito. Yo la... Ya otra. Ah, no, lo que pasa es que yo vi a Jordan al final, o sea, yo sé lo grande que fue Jordan, pero yo no soy Team Jordan por eso. Quizás si yo hubiera vivido la magia de Jordan, pero, o sea, lo que son de mi generación vieron a LeBron desde el principio. Yo valoro el que lo haya visto a los dos y que pueda hacer una comparación más terminada, pero yo soy Team LeBron, aunque le duela a Jorge Mota, se tiene que dar dando con la pared. Que si te gustaría algún día trabajar para los Yankees de Nueva York, dice uno ahí. Pero, ¿y a quién le dan pan que llore? Y esa pregunta, ¿y cómo tú le dices que no a los Yankees? Orlandito, ya ella respondió si tenía novio o no. No, oye lo que él pregunta, es que tiene novios. Ah, son varios. Vamos a tener que decirle a Omar Guzmán que suba este live entero porque todo va a ser histórico.